Con artistas, concursos, premios, modelos, grupos coreográficos y mucha diversión Hoy, hoy, a partir de las 4 de la tarde Durán, manos arriba Hoy, hoy, a partir de las 4 de la tarde Hoy, 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 a partir de las 4 de la tarde Hoy, 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 hoy ¿Cómo lo sé? Porque allá bailan así, ¿eh? No se hagas así